Hola, aquí le traemos una miniatura inmortal, un ataque imponente de las blancas ante la débil posición negra. Disfrutela. Hola amigos ajedrecitos, espero que estén bien aquí entre fríos y encierro, cuidándonos de esta pandemia. Esperamos que también ustedes estén cuidando y se sale mascarilla y distanciamiento. Y aquí le traemos ajedrez, una miniatura que le va a dar alguna lección en la defensa Pirc o Robach. Con blancas Andrés Cherón y con negras Maurice Poliquier, en una partida jugada en 1927, casi 100 años atrás, imagínense. Pero antes de ir a la partida, no olviden suscribirse, petar la campanita, porque eso no alienta, no estimula, no motiva a traerle más ajedrez. Invito a sus amigos a suscribirse para que la comunidad sea más grande y si puede apoyarnos como un patrón, en Patrón o apoyarnos en Paypal, agradecidos. Vamos a la partida entonces, donde las blancas parten con D4, un peón dama, pero que rápidamente va a entrar en una defensa Robach o defensa moderna. Alfil G7, caballo F3. Y aquí las negras consoleando la defensa Robach o defensa moderna. Una opción interesante en esta posición, después de caballo F3, es jugar C5, entrando en una siciliana, en lo que se llama un pterodáctilo hiperacelerado. ¿Lo había escuchado antes? Bueno, al menos ya sabe que hoy día aprende algo nuevo. Pterodáctilo hiperacelerado, ¿qué me dice? Pero bueno, de todo hay en el ajedrez, ¿no? C3, peón por peón, peón por peón, D5, presionando en el centro. E5, la blanca ganando espacio y molestando el desarrollo natural de las negras. Caballo H6. Y aquí vemos que la blanca tiene espacio por este peón de E5, pero las negras tienen variantes, se están enrocando corto y la partida está equilibrada. Esquema de las negras eventualmente. Pero bueno, eso voy a hacer otra partida, ¿no? En este perodáctilo hiperacelerado. Pero después de caballo F3, las negras prefieren jugar D6. Y ya estamos en los terrenos de la defensa moderna, Robach. Caballo C3 juega el blanco. Y aquí, entrando en la variante, los dos caballos de la defensa moderna. También es interesante, después de D6, controlar el centro con ese trigo de peones maravillosos jugando C4 para poder imponer control del centro, ¿cierto? Ocupar y dominar el centro. Y si eventualmente alfil G4, alfil E2, E5, D5. Y ahora las blancas tienen espacio en el flanco ama y pueden iniciar una avalancha de peones por ese lado. Y obviamente las blancas aquí cuentan con ventaja de apertura, pero más nada. Ha sido una partida todavía larga. Pero bueno, el tema es que después de D6, las blancas prefieren jugar caballo C3. Y ahora las negras juegan caballo D7, que es una movida que busca eventualmente tirar el peón en C5, ir por F6, defender el F6 eventualmente, o también mirar a E5. El problema es que obstaculiza por un rato la salida del alfil de casilla blanca a las negras. Por eso, algunas prefieren jugar después de caballo C3, jugar caballo C6. Atacando el peón en D4, pero dejando abierto el camino del alfil de casilla blanca. Puede jugar E4, E7, en fin. Y si alfil B5, A6, alfil por caballo, peón por alfil en robo de corto, caballo F6, torre 1. Y aquí la blanca tranquila, ¿no? Una leve ventaja, básicamente porque tiene una mejor estructura de peones. Este peón está aislado y estos peones están doblados. Los dientes de la blanca están sanitos. Las negras tienen la pareja alfile, ¿no? Y eso puede eventualmente compensar. Pero en esta posición, la ventaja es leve para blancas. Pero bueno, eso se hubiera jugado caballo C6, pero las negras, después de caballo C3, juegan caballo D7. Y ahora las blancas juegan alfil C4, activando su alfil de casilla blanca en la diagonal A2, G8, y mirando a F7. No está mala idea. Más cuando este caballo puede saltar a G5. Y ahora las negras hacen algo que uno siempre enfatiza, ¿no? Pero esto también le va a enseñar que no es llegar y jugar, aunque parezca natural. Hay que darse cuenta de los peligros que acechan la posición. Por eso tiene que analizar la jugada en el contexto y no jugar mecánicamente. Pero bueno, aquí las negras juegan caballo GF6. Que fíjese que una mala movida. Es cierto que saca las piezas, prepara el enroque, y hasta ahí va todo bien. Es una jugada que uno podría pensar en lo natural para las negras. Y probablemente usted y yo lo habíamos jugado. Pero esta jugada, caballo F6, es la causa de los problemas de las negras. El tema es que el alfil está mirando a F7, y la casilla G6 también está mostrando una debilidad si el caballo salta G5. Le pego a F7, puedo hacer alfil el porro F7, y con caballo G5 también controla F7 y ataco E6. Por eso, después de alfil C4 de las blancas, parece mejor jugar E6, cerrando la diagonal de ataque del alfil en C4, porque va hasta E6, ya no ataca en F7. Por tanto, el problema de F7 deja de ser tema. Si alfil F4, H6, fíjense, para controlar G5, en robo de corto, caballo E7, H3, B6, la idea del alfil negro era 6 por fianchetto, en B7, dama D2, G5, alfil G3. Y aquí las blancas están más activas, y la negra defendiéndose con cuidado. Fíjense que todas las piezas, la segunda línea de la negra y hacia atrás. En cambio, las blancas tienen pieza en la cuarta línea, tercera línea. Algo más activa la blanca, ¿cierto? Y eso es peligroso. Pero bueno, en la partida, después del alfil C4, la negra juega naturalmente caballo G a F6, que es una jugada mala. Y ahora el blanco juega E5, presionando sobre F6, sacando un defensor del enroque, pues la blanca quiere dominar el centro y achicar más a las negras. Ojo, que aquí, después de caballo G a F6, también se podía jugar directamente alfil por peón, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Y si rey por peón, fíjense el salto del caballo, va a G5, mira al rey, y mira E6. Y si rey G8, cualquier otra movida, se cae la dama, porque entra el caballo a E6. Por eso el rey se va a G8. Si rey F8, caballo E6. Si rey E8, caballo E6, se cae la dama, directamente. Caballo E6, dama E8, caballo por peón, doblete, a la torre y a la dama. Dama D8, caballo por torre, la blanca está en happy, cosechando en casa negra. Caballo F8, E5, peón por, peón por, dama por dama, caballo por dama, y las blancas tienen clara ventaja. Tienen calidad de ventaja, torre por alfil, más dos peones. ¿Qué me dice? Y además, la estructura de peón en las negras está quebrada, imagínense. Así que la blanca con gran ventaja en esta posición. Pero, el blanco quiso asegurarse, después de caballo G, F6, juega E5. Aquí la negra es tan inferior, tan con gastos problemas defensivos. Peón por peón juega el negro, y la negra empezando a ponerse la soga del cuello. Parece que, después de E5, es mejor jugar caballo H5. Y si caballo G5, fíjense como estamos pegando al punto F7, E6, G4, y la negra se empieza a perder el material. ¿Se fijan qué mal están las negras puestas en el tablero? Se cae pieza. Y ya después de esto, ya las blancas tienen paseo fácil, ¿no? Pero las negras, después de E5, cambian. Hacen peón por peón, peón por peón. Las blancas tienen un fuerte ataque de negras muy pasivas, y eso va a ser el prototado al máximo. Caballo S5. No hay mucha opción en verdad. Las negras tenían que resignarse y entregar pieza. Con la jugada, las negras pierden el foco. Además, que se empieza a poner para la foto. Había que jugar en una posición ya inferior, después de peón por peón de las blancas, habría que resignarse y jugar en roa de corto. Peón por caballo, caballo por peón. Cuando usted tiene una posición así en la jugada 8, es porque realmente jugó pésimo la apertura. O sea, que en 8 movidas tenga pieza menos, su apertura estuvo muy mal planteada. Dame 2, C6, alfil B3, caballo D5, caballo por caballo, la blanca feliz que les cambien. C por D5, en roa de corto, la blanca jugó tranquilo, tiene una pieza ventaja por peón, pero las negras no tienen contrajuego. Pero en la partida después de peón por peón, las negras juegan caballos. Y ahora hago una pausa y encuentro el golpe que rompe la casa negra. Un golpe letal. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que juegan la blanca? Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Jugaron alfil por peón, buena movida. Las blancas van por su presa. Jugada potente y mortal. Las negras están sin defensa apropiada y ese es el gran problema. Todo pasivo. Aquí el negro tomó el alfil, rey por alfil. O sea, prefirió el rey negro morir lleno. Si después de alfil por peón jugaran, por ejemplo, rey F8, con E6, más seguro una pieza negra, porque este caballo no puede salir porque le está clavado. Si el caballo sale, me como la dama y enmate. Así que, y si eventualmente se sigue C6, enrode corto, dama C7, peón por caballo. Dama por peón, dama por dama, alfil por dama, alfil B3 y las blancas tienen pieza de ventaja, mejor estructura de peones y mejor juego. ¿Qué me dicen? Nada mal. La blanca con ventaja decisiva. Pero después de alfil por peón, que es buena jugada, la negra se come en el alfil, rey por alfil. Y ahora la blanca se hace en la natural. Caballo G5, jaque. Amenazan al rey, controlan E6 y el rey, fíjense que si se va acá o acá, pierde la dama, ¿no? La única movida para el rey negro es jugar rey G8. Si eventualmente después de caballo G5 se juega rey E8, le mandan caballo E6 y chao la dama, ¿no? Y se acaba la partida, así que no hay mucho que analizar ahí. Pero después de caballo G5, el negro jugó rey G8 y ahora las blancas jugaron simplemente dama D5, jaque, el golpe potente, terrible jugada para las negras y aquí las negras prefirieron abandonar, no quisieron que tomaran la foto y lo dejaran ridículo. De hecho, estaba en rey de mate. Aquí las negras abandonaron. Si eventualmente rey F8, viene dama F7, mate. Y si después de dama D5 se buscan, las negras se defienden con E6, dama por peón, jaque, rey F8, dama F7, mate. Un ataque potente a las blancas ante un error sutil de las negras que fue muy bien explotado. Increíble. Para que vean que una jugada natural era o fue el gran causante de los problemas de las negras y eso ayudó a que las blancas llegaran a esta posición impresionante. Así que espero que les haya gustado la partida, dejen sus comentarios y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chau, chau. Chau. Chau.